Pocas veces se vio un campo de juego así en un mundial. El 10 de junio de 1986, en el Olímpico Universitario del Distrito Federal, Diego tomó la decisión temprano. Ante la imposibilidad del traslado rasante, decidió jugar simple, en puntitas de pie, como una bailarina de ballet, en el aire. Quedó este 2 a 0 a Bulgaria en las sombras de la Azteca, y es que encandila la obra en cuartos contra Inglaterra, el desparramos frente a Bélgica y el amor propio contra Alemania. Nobleza obliga a hacerle justicia. Este día, el tipo voló. Levitó unos centímetros del suelo. Controló la pelota como nadie, como hacía con los pozos a un fiorito. Porque como una vez le dijo a Zico, mirá si les iba a regalar todo el potrero que se comió de pibes. Cliccionó un trướcero. Cuanto hoy! ¡Vamos por aquí! ¡Ves junto! ¡Gol! ¡Llegó! ¡Gol! 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 ¡Gol!